Hombre, el panorama está bastante complicado, o sea, yo creo que la semana que viene podremos ver algo más en función de cómo se conforme la mesa del Congreso, el día 17, que ahí ya se va a poder atisbar un poco como, bueno, pues las distintas cartas que están jugando los partidos políticos ahora mismo. Como tú, como usted me comentaba, las posibilidades, yo creo que el tema de la repetición de las elecciones, como comentaba bien el compañero, está encima de la mesa, el porcentaje, yo estaría en un 50% ahora mismo, o sea, sería uno... O sea, un 50% de repetición de... Yo pienso que sí, sobre todo viendo un poco la trayectoria que ha tenido Junts durante todo este tiempo, es decir, los contactos que ha tenido con el Partido Socialista han sido muy escasos, por parte de Junts están, digamos, quemados con el Partido Socialista porque directamente no han querido apoyar en algunas de las diputaciones en Cataluña después de las elecciones autonómicas de mayo, entonces, y ahora deprisa y corriendo que el Partido Socialista necesite los votos de Junts para conformar el gobierno y que Sánchez vuelva a repetir como presidente de gobierno, lo veo bastante complicado. Lo que pasa es que no sabemos a día de hoy qué es lo que se está pactando por debajo de la mesa, eso también es verdad, porque claro, como aquí no... lo que han pedido ha sido discreción por parte del Partido Socialista, lo que puedan estar pactando debajo de la mesa no lo conocemos. Están pidiendo de momento amnistía y autodeterminación. Sí, claro. No referéndum, autodeterminación. Algo, evidentemente, que está fuera de la Constitución a día de hoy y Sánchez, como bien sabe, no se lo puede dar. ¿Que lo vaya a disfrazar de otra manera, como referéndum ilegal o alguna artimaña que pueda utilizar en algún momento dado? Pues eso no lo sabemos, porque si vemos un poco la trayectoria que ha tenido Pedro Sánchez en la última legislatura, cuando decía que no iba a haber indultos, cuando decía que iba a traer a Puigdemont esposado a España, cuando iba a endurecer las penas precisamente por el tema de la sedición, y al final ha sido todo lo contrario. Entonces, y luego la opción del PNV con el Partido Popular, el PNV ya le ha cerrado las puertas al Partido Popular. El PNV, además, tampoco es un partido confiable, lo vimos justo antes de... Precisamente por eso, como no es un partido fiable, tampoco se tendría que fiar el PSOE. Tampoco, no, no, pero al final el PNV es un partido nacionalista que lo único que mira, lógicamente, es por lo suyo, o sea, por los nacionalistas que viven en el País Vasco. Entonces, si puede sacar algún tipo de rédito político o económico, lo va a hacer, da igual que pacte con el PP o con el PSOE. Lo que pasa es que, bueno, el PNV ya le ha cerrado las puertas, inclusive teniendo en cuenta que las circunstancias han cambiado, porque Vox ha dicho, lógicamente, que no quiere entrar en el gobierno y que le da sus votos de manera gratuita. O sea, que el PNV no tendría excusa ahora mismo para decir que no, en este caso, porque uno de los requisitos hipotéticos que podía ser para pactar con el PP fuera que Vox no entrara en el gobierno ni tuviera ningún tipo de influencia, cosa que al final no va a ser así. Entonces, por parte del PNV, ¿qué pasa? Que los partidos nacionalistas prefieren que gobierne Pedro Sánchez y los independentistas, obviamente, porque saben que va a sacar mucho más rédito político y económico. Hablamos de transferencias, de un montón de competencias que tiene ahora mismo el Estado que podían pasar a manos de los nacionalistas que están gobernando en el País Vasco y en Cataluña, cosa que en el supuesto de que el PP gobernara con el apoyo externo de Vox no pasaría, porque, obviamente, Vox está en contra de todo tipo de transferencias a las comunidades autónomas porque quiere centralizarle el Estado. Entonces, a los nacionalistas les conviene, lógicamente, que Pedro Sánchez esté en la Moncloa. El caso de Junts es diferente porque son nacionalistas que yo creo que van más a hacer ruido realmente porque lo vimos el otro día con Laura Borrás, la expresidenta del Parlamento, que decía que no tiene ningún interés en dar estabilidad al gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, van a intentar, en la medida de lo posible, de sacar el mayor rédito político, pero, claro, con un programa de máximos que no van a poder cumplir, obviamente, el Partido Socialista por parte de Pedro Sánchez porque le están pidiendo cosas que están fuera de la Constitución ahora mismo.